¿Qué tal mi gente? Pues aquí estamos, aquí estamos en una celebración hoy el 30 de abril, Día del Niño, aquí con el niño Chichigua, de la comunidad de Aranza, claro que sí, pues hoy aquí estamos conviviendo pues con mucha gente de ya de Michoacán, de diferentes comunidades, hoy en este día pues están haciendo presencia de todos los antojitos, de todos los antojitos que pues nos están ahí ofreciendo, totalmente todos son gratuitos el día de hoy, por el Día del Niño y pues aquí conviviendo más que nada un poco de la gastronomía y pues también ahorita en unos momentos más va a estar lo que va a ser la misa, después de la misa creo que va a haber la participación de algunas danzas y pues a ver qué tal se pone el día de hoy mi gente, pues ahí muchos saludos para todo aquel que mire este video, ahí por el apoyo, muchas gracias y aquí estábamos haciendo este video para todos ustedes, creo que por acá están quebrando las piñatas, nada más creo que son para los niños, la música ahí está presente, la música. y aquí estábamos haciendo este video para todos los antojitos, que son 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 los anto Fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso para esos muchachos que vienen, que vienen a convertirnos en este festejo tan importante para todos nosotros, para entrar al Santo Núñez de Chihuahua este día. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Qué lejos es bien! Viene trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo cargado de ansiedad. Viene trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo cargado de ansiedad.